Complemento circunstancial. Dilema, ¿qué es el complemento circunstancial? Lugar y el trabajo de causa. ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Se lo ha dado eso? Sí. Vamos a dar alguno más. Curro, ¿tú lo has dado todo o no? Si lo ha dado, aparte de eso, el patrimonio. O algo así, ¿no? De la ciudad. ¿Qué más? Ya está. Lugar. Vivo allí. Vivo en Estepona. Los componentes circunstanciales del lugar, por ejemplo, pueden ser un adverbio, un sintasma proposicional. Puede ser un sintasma nominal, ahora no se me ocurre ninguno. De tiempo. Puede ser proposicional, quedamos a las 10. Puede ser nominal, vino el lunes. Indica el tiempo. Pues un adverbio, vino ayer. Los adverbios suelen ser complementos circunstanciales siempre. De modo, lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo regular. De causa, lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por alegría. De compañía. De compañía. Fui con tu tía. Cierra, cierra, cierra. De afirmación. De afirmación se lo cubre alguno, ¿no? También me gusta. De negación. No quiero. ¿Y cuál queda que habéis dado, Yulema? Que te saque la hoja. ¿Qué tiene de especial de régimen? ¿Qué tiene de especial de que habéis dado, Yulema? Mira, a ver. ¿Qué tiene de especial de que habéis dado, Yulema? ¿Qué tiene de especial de que habéis dado, Yulema? La lista. ¿Por qué? No sé por qué, porque el componente de régimen se distingue porque rige preposición. Es decir, para tener el significado que tiene, tiene que tener una preposición. Y además, cuando se pregunta, se pregunta con una preposición. Si digo, hablamos, tú que me pregúntes. No. ¿De qué hablasteis? Hablamos de cine. De cine. De cine es un complemento de régimen. Claro, siempre tiene que ser un sintoma preposicional. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro verbo que tenga complemento de régimen. Muy bien. Otro. Cuento con Yulema. Otro. 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 Ejercé de matarife. Por ejemplo. Venga, ejercicio.